van a estar caminando para que se tomen fotos, para que platiquen con ellas, también hay oportunidad de foto arriba en el segundo altar, así que por favor disfruten de este maravilloso trabajo y sobre todo agradecerles su disponibilidad de estar aquí con nosotros el día de hoy, celebrando tradición y cultura. Recuerden, nuestra cultura no se vende.